Mi Tejabán Ya tengo mi Tejabán Es toda mi fortuna Yo mismo lo construí De tablas viejas Ya pintadito será un castillito Y nuestras almas muy juntas vivirán De blanco tul saldrán de tu casa Serán la reina de mi Tejabán Y con el tiempo otros seres llegarán La bendición del cielo A ser feliz más nuestro hogar Ya tengo mi Tejabán Es toda mi fortuna Yo mismo lo construí De tablas viejas Ya pintadito será un castillito Y nuestras almas muy juntas vivirán De blanco tul saldrán de tu casa Será la reina de mi Tejabán Y con el tiempo otros seres llegarán La bendición del cielo La bendición del cielo A ser feliz más nuestro hogar Ya tengo mi Tejabán Ya tengo mi Tejabán La bendición del cielo